Bueno y continúa la expectativa sobre la situación de las relaciones comerciales entre Panamá y Venezuela a pesar de que ambos países han manifestado su deseo de que las relaciones mejoren aún no llegan a un consenso para que se materialice Luego de haber suspendido por 90 días relaciones comerciales con 22 personas naturales y 96 jurídicas nacionales de Panamá y comprobar el impacto que ha generado la decisión el gobierno venezolano anunció que espera restituir las relaciones entre ambas naciones El presidente Nicolás Maduro informó que representantes de ambos países se reunieron para regularizar la situación no obstante lamentó que en ese encuentro no se llegara a una solución Desde aquí le envío un saludo presidente Panamá Usted fue mi amigo, fuimos amigos, vamos a resolver entre usted y yo Hubo una reunión secreta en una isla del Caribe El presidente Panamá mandó una delegación y yo mandé otra y no lograron la solución Acto seguido la Cancillería de Panamá a través de un comunicado confirmó su interés que se den los pasos para solucionar este impase para, indica textualmente, reactivar las relaciones comerciales y reforzar los lazos diplomáticos con Venezuela El jefe de Estado de Panamá, Juan Carlos Varela, por su parte también abogó por el restablecimiento de las relaciones especialmente las operaciones de líneas aéreas entre ambas naciones Hace todo el sentido reactivar la conectividad aérea principalmente porque se está afectando a los ciudadanos Si hay diferencias políticas entre los gobiernos, eso es parte de la vida pública El legislador venezolano, opositor Omar Ávila, entre tanto señaló que ambos gobiernos se dieron cuenta de que hay tratados que deben respetarse Hay acuerdos, que eso no se rompen así por así, por una simple molestia y es lo que está llevando a que en este momento busquen delimar esas perezas y esas diferencias que, a fin de cuentas, en la práctica no ha sido más que eso Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas Arriba Algarra, Voceamérica, Caracas